¡Uuuuh! ¡Jujujuu! ¡Vamos! 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 ¡Si puedes! La punta de Tres! ¡No, pero mira, 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 que si te vas a, a allá, a Jove, en P, estás viajando, ¿no? ¿Vas? ¡Vas a tener un truco de cuatro, si te pasa! El Tres se muestran a bailar, ¿no? ¡Vamos! Entonces vamos a ver la tenor que... Que me quiera a mí, que me ame a mí, Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no... Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no, 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 mujeres así... a que quiero, mujeres así... Ay no, 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 no Ya me sacó la vuelta Amor, busco una mujer Que me quiera, que me ame Pero que no me saque la vuelta Busco el amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Mujer es así ¿Para qué quiero? Mujer es así Ay no, 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 no Y si tú quieres, vamos a rifarla Y si tú quieres, vamos a rifarla A la saia, saia, saianera A la cante, cante, cantenita Y si tú quieres, vamos a rifarla